Quiero verte otra vez, desnuda, quiero volver a llenar mis ojos de tu bello cuerpo, mi amor. Ya cantando, preparándose para el domingo. Bueno, pitoso, estamos ya alistando el repertorio y todas las sorpresas para que usted disfrute de un espectáculo extraordinario, sensacional, en todos los domingos de salón en Peppers Club. Los esperamos en Peppers. 2.30 de la tarde, 3.000 colones, la orquesta La Solución, la Big Band de Pitusa y la Sonora de los Ticos. Los esperamos, Peppers Club, el mejor baile de salón de los domingos. No se lo pierdan, chao.